Seguimos con el circular colectivo, circulando como la sangre en el cuerpo, circulando como la información directa de boca a boca, circular como el balón de fútbol y canción dedicada a todas las ligas de fútbol callejero, a todas las ligas de fútbol llanero. Para todos los que saben que el fútbol no es estarlo viendo en la tele, con todos los comerciales y la manipulación, el fútbol es una pelota, los amigos, o sea, fútbol callejero, pura diversión. Queremos ver brincando a todos mis faltas. ¡Cómo! ¡Brincando, brincando, 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 brincando! Fútbol llanero es lo mío, es aburrido, no más verlo allá en la tele. ¡Oh! Me lanzo a la cacha de panillo, y con los compás de la cuadra jugaré mi propio. ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Fútbol de esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión! ¡Eso! ¡Puro, puro, fútbol! ¡Brinando! 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 Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Ya llegó el patadura, el piro loco y el rey, talonear pa'l arbitraje, saca y avisa de aquel. Un balón en el llano, los cuates, pura pasión por jugar, pinta, chanfle, cabezazo, tacón, dominada sin paz, y más, y más, y más, y más, y más, y más. ¡Eso! ¡Ya se oiga la bulla de mi infarto! ¡Gol! Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión.